El contrato de oro más activo para entrega en junio subió 27,9 dólares, o un 1,43%, para cerrar en 1976,1 dólares la onza. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó este martes que el índice de precios al consumidor en el país, una medida de la inflación, subió un 8,5% en comparación con hace un año sobre una base no ajustada en el mes de marzo, cifra ubicada por encima de la estimación de mercado del 8,4% y el alza más acelerada desde diciembre de 1981. El oro encontró un apoyo adicional al bajar el índice de optimismo de las pequeñas empresas de la Federación Nacional de Empresas Independientes a 93,2 puntos en marzo en comparación con el nivel de 95,7 de febrero, para llegar al nivel más bajo desde abril de 2020. La baja en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos también apoyó al oro. CGTN en español.